La entrada del juego es gracias a Triangle Dealers. Bueno, regresamos aquí a Juan Deportador, vamos a cambiarle de tema. Este es un tema que a mí me apasiona. Cada vez que yo escucho un tema de que como los viejitos abandonados en los centros de cuido, en los hospitales, yo no puedo creer que exista gente que no tenga sangre, básicamente, y sea capaz, si no tenga el corazón, y sea capaz de dejar abandonado a un padre, a una madre, a un tío, a un abuelo. Eso no cabe en mi sistema, pero es la realidad. Vamos a ver unos datos aquí. Fíjense que en el 2018 al 2019, había cerca de 285 casos de viejitos o de personas abandonadas. Miren cómo ha ido creciendo eso a lo largo de los años, y ya para este año, en lo que va del año, ya hay 769 personas, de alguna forma u otra, de edad mayor a avanzado, abandonados a su suerte. Tú sabes, que cuando termina el tratamiento en el hospital, no saben ni qué hacer en los hospitales, y no tienen tampoco los recursos para seguir cuidándonos. Entonces, hay una ley, y vamos a hablar de eso, hay una ley que se supone que castigue a ese familiar o a esa familia que abandonó a esa persona, pero como en Puerto Rico, como siempre, no hay consecuencias en muchas de esas cosas, esta es una de ellas. Vamos a hablar de esto, que es un tema importante, aquí está Cienís Rodríguez, que es la secretaria interna del Departamento de la Familia. Un placer. Secretaria, gracias por venir. Está Glenda Gerena, que es administradora de ATFAN. Gracias. Y hemos invitado a un abogado dedicado al tema de la familia, el licenciado Ramón Rivera, que domina muy bien el tema. Licenciado, bienvenido. Buenas noches, Felina, buenas noches, Denise, a la secretaria y a la secretaria. Secretaria, aunque no queramos, es una realidad todo esto. Sí, lamentablemente la gráfica que mostraste exclusivamente responde a las situaciones que vemos en los hospitales de la isla, ¿verdad? Y tengo que decir que, por ejemplo, hacía poco yo vine a este programa y estábamos hablando de que estábamos subsidiando cerca de 5.725 adultos mayores y lamentablemente tengo que decir que hoy por hoy, un mes después, estamos en cerca de 6.200. ¡Wow! Sigue creciendo. De personas subvencionadas por el Departamento. Estos que yo mencioné son en hospitales. Estos son exclusivamente en hospitales. Para llegar a los 6.000, ¿están en dónde? ¿En centros de cuido? Bueno, estos son personas subvencionadas exclusivamente, ¿verdad? Y cuando digo subvencionadas por el Departamento de la Familia, que muchos de ellos sí tienen familiares que pueden aportar, pero pueden aportar muy poco. Hay otros que sencillamente no tienen los recursos y el Departamento tiene que entrar. Hay muchos cuyos hijos emigraron a Estados Unidos y los dejan, ¿verdad?, solitos viviendo en sus casas. Obviamente hay un nivel de vulnerabilidad en los que entonces nosotros tenemos que actuar. Así que el escenario es bien complejo. Tratar de circuncribirlo a un solo tema, ¿verdad? Un acusado de la situación es bien complejo. Pero, licenciado, le pregunto, ¿existe fuerza legal para ir contra aquellos que abandonan a los viejos? Sí, definitivamente está recogido en el artículo 126 del Código Penal, el artículo 125 y el artículo 127 del Código Penal. Específico, el delito de abandono de una persona avanzada está recogido dentro del artículo 126, que establece un delito grave el incurrir en este tipo de conducta y que, en efecto, puede ser procesado. Es un delito grave. Es un delito grave, igual que el artículo 127. ¡Wow! Pero le pregunto a la secretaria, ¿cuánto se procesa? Porque uno de los problemas que hemos discutido aquí múltiples veces es que existe la ley, pero no se procesa. Mira, ahora mismo, esa es una de las realidades. Primero, eso se debe a varios factores. Entre ellos, a veces cuando tú le dices al adulto mayor que vas a procesar a su hijo, pues... No quieren. No quieren. Y eso es entendible. Y esta es mi posición en términos de lo que vamos a estar haciendo. Y ya hubo unas reuniones preliminares con tanto el hospital, con ASEM, y estamos reuniéndonos con otros hospitales, porque definitivamente ya lo que estamos diciendo es nosotros vamos a ir a los tribunales en los casos que tengamos que... Independientemente de la voluntad del juez. ¿Ustedes como departamento? Sí, porque acuérdate que finalmente, ¿qué es lo que está pasando? Llega la persona al hospital, la dejan en el hospital, automáticamente el hospital se vuelca al departamento y le dice, el departamento asume los costos de este adulto mayor porque no tengo quien se haga cargo de él. Así que parte de lo que estamos trabajando es en términos de protocolo, de cómo vamos a afinar ese protocolo para que antes de mirarse al departamento, vamos contra la familia. El departamento va a apoyar en ese proceso porque ciertamente es un asunto de justicia también, de dignidad, de respeto hacia el adulto mayor. Bueno, y para ustedes de presupuesto también. También, y que también es una obligación que le impone la ley 121 de 2019 al departamento. Sí, porque el departamento tiene la obligación, al momento que se identifica que hay un abandono, que hay un tipo de conducta negligente o de maltrato hacia una persona de edad avanzada, el departamento tiene todas las herramientas y no tan solo tiene una obligación dispuesta por ley de actuar y solicitar una orden de protección en caso de que fuera necesario. Y o para buscar una protección por parte del tribunal hacia estos envejecientes. Pero quiero dejar esta pregunta porque tenemos que ir a la pausa y la contestan cuando regresemos. ¿Qué constituye un abandono? Por ejemplo, el caso que trae la secretaria un hijo único se muda a Estados Unidos y se olvida de su padre. No lo atiende más. ¿Eso es un ejemplo de abandono? Cuando regresemos no... Nos cuentan sobre eso y venimos rápido a hablar de ese tema porque por algún lado hay que meterle mano a este tema de este chorro irresponsable que dejan a sus viejitos abandonados. Venimos rápido. Adelante, Kimberly. Es sumamente indignante. ¿Por qué los viejos son abandonados en los hospitales por sus familiares? Le voy a decir que Margarita se fue al hospital a buscar respuestas y usted no se imagina lo que encontró. Pero antes, paso contigo, Ferdinand. Bueno, seguimos analizando este tema del departamento de la familia, siguió con la secretaria y otro grupo de profesionales, incluyendo también el licenciado que domina el tema de los posibles delitos que se pueden estar cometiendo sobre el abandono de los viejos. Alex, dejo una pregunta en el tintero, pero déjame ir, Alex, un momentito a ver unos visuales y una historia que preparó Margarita relacionada a este tema que está muy interesante. Vamos a verla. Parecería un caso aislado cuando hablamos de un viejito o un adulto mayor. Mire que ha sido abandonado en un hospital. Sin embargo, este caso se complica y en cinco años de 285 adultos, más de 700 han sido, mire, dejados a su suerte. ¿Qué le digo yo a usted? ¿Cuál podría entonces ser la solución? En lo que discutíamos opciones, don Hermenegildo Sánchez acababa de ser dado de alta, por lo que sería trasladado en ambulancia hasta su hogar. 77 años, usted, ¿verdad?, como trabajador de la salud, ¿qué le parece que lo están dando de alta? Me parece bien que lo están dando de alta, porque va pasando su familia y lleva tiempo, ya hospitalizadito, y lo están esperando allá. Ay, qué bueno, pero ¿qué pasa cuando no los están esperando y los dejan abandonados en los hospitales? Ahí no se puede decir de qué pasa, ¿verdad?, los dejan abandonados, no se preocupan por ellos ni nada. Oiga, y aquellos viejitos, ¿verdad?, que los dejan abandonados en los hospitales, ¿qué usted le dice? Pues es irresponsabilidad de los familiares. Por ejemplo, cuando llegan aquí con problemas agudos, médicos, nosotros los tratamos, y una vez se van a dar de alta, ya sea desde la sala de emergencia o del hospital de trauma, muchas veces tenemos la dificultad que no hay quien se haga cargo de ellos. Y te puedo dar un número así por encima, ¿verdad?, digamos en el 2018, las estadísticas nuestras tenían cerca de 33, 34 pacientes que se habían quedado en el hospital porque no había cómo relocalizarlos, en el 22 ya eran más de 100. Sobre la mesa, la necesidad de lugares de cuido prolongado y programas de amas de llaves. O sea, tú no vas a ser, o sea, está hablando de que el jefe del área, este señor dirige toda el área de emergencia, del centro médico, y que él le diga a Margarita que al final del año tiene 100 personas abandonadas que no tienen dónde reubicarlos, no tienen dónde llevarlos, están allí, los dejaron a su suerte. Señores, ¿qué está pasando en el país? Tú sabes, tú son gente que tienen hijos, que tienen familiares. O sea, ¿cómo es posible que la gente se desconecte de esa forma y los deje allí? Sí, también hay un extremo, Ferdinand, que de hecho nos acaba de llegar por las redes y no lo estoy justificando, pero es un ejemplo que nos dan. Dice, conozco un caso, cinco hijos, papá se divorcia, nunca los buscó, no le pasó a un chavo de pensión, 35 años después se enferma el señor y el tribunal le ordena a los hijos a pasarle una mesada. Eso es justo, analícenlo. Un buen punto, vamos a analizarlo. ¿Qué constituye o cómo se determina que una persona abandonó a sus padres como para ser procesado? Porque, por ejemplo, la secretaria trae el ejemplo de esta persona que quizás por compromisos profesionales se tuvo que mudar y no pudo continuar cuidando a sus padres o a sus papás. Y bueno, el artículo 126 y el artículo 127 definen claramente lo que podría constituir abandono, que es no proveer los alimentos, un alojamiento adecuado, maltratarlo, la explotación financiera también es otra cosa, que no utilizan el dinero que reciben de Seguro Social o de la pensión de ese envejeciente y lo utilizan para otros asuntos que no necesariamente es para darle el sustento y la alimentación, vestimenta, cuidado médico. ¿Han acusado a alguien aquí? ¿Han acusado a alguien aquí? Sí, definitivamente, eso se está haciendo. Realmente lo vemos en los tribunales cuando no se toma la acción. Lo que pasa es que, como bien dijo la secretaria, hay ocasiones que los mismos envejecientes son los que no quieren tomar la acción, no quieren hablar y no quieren participar porque son sus hijos y nadie quiere procesar criminalmente a un hijo. María, esos casos que plantea el doctor Ayala, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos con ellos? ¿Los llaman ustedes? ¿Qué hacen ustedes? La tendencia general es que nos llaman, por ejemplo, esta semana nosotros estuvimos discutiendo en total 17 casos, ¿verdad? 17 casos con el hospital de Centroamérica. De una sola semana nos sentamos a discutir. 17 casos. 17 casos. Pero yo quería entrar también en el detalle de que no solamente es que los abandonen, es que tenemos muchos adultos mayores que los están cuidando otros adultos mayores y que no pueden tampoco, ¿verdad? Y están para que también los cuiden. Tenemos otro gran número de adultos mayores que nunca se casaron, que no tienen hijos, que no tienen nadie, no tiene quien se haga por ellos. Así que cuando una vez llegan al hospital, no tiene quien pueda sustentarlos o ayudarlos. Así que el Departamento de la Familia tiene la obligación de atenderlos, ¿verdad? Una vez nos llegan los referidos a través de la línea de maltrato, porque ese es el procedimiento cuando hay una situación como esta en los hospitales, a través de la línea de maltrato nos notifican y se le hacen un trabajo de social para que haga un análisis. Es un análisis que toma tiempo. No es que inmediatamente tú llamas el Departamento de la Familia, va a ir a buscar al envejeciente para ubicarlo, porque hay que hacer un análisis de cuáles son las condiciones de salud, cuál es el hogar idóneo. Y mientras tanto, ¿pero lo tienen que remover a algún área para que a lo que ustedes terminan la investigación y todo? Sí, ¿cuál es el lugar idóneo que puede estar? Porque tiene unas condiciones médicas que tenemos que buscar un hogar que pueda satisfacer todas sus necesidades y buscar familiares, porque son las cosas que están haciendo. ¿Ustedes tienen que estar con los millones de pesos? Ahora mismo estamos hablando de que el año pasado la nómina, cuando se habla de la nómina, es del pago que se le hizo a los hogares, fue de 50 millones. Tuvimos que adicionar 20, el gobernador ha sido 90 millones más para este año. Ya ahora mismo, con el grueso de los casos que nos entraron, literalmente nos vamos a quedar bien por debajo. Pero es importante establecer que esto para los hospitales también es un problema bien grande. ¿Por qué? Porque en la medida que el adulto mayor se queda prolongadamente, el plan médico deja de pagar. Así que realmente es un problema que ataca diferentes áreas del sistema de cuidado. Y ya iniciamos una serie de reuniones, tanto con los hospitales, estamos con los centros de cuido prolongados, porque realmente es un tema que tenemos que atender en conjunto. Sí, Ivante, ¿verdad? Añadiendo lo que dice la secretaria, buscando alternativas, porque estamos buscando las alternativas viales para hacerlo, nos reunimos con la Asociación de Hospitales, porque vamos a ir encaminados a realizar un protocolo con todos los hospitales uniformes, para ver cómo se van a atender las situaciones con los adultos mayores. Así que hemos estado reuniéndonos para hacerlo y próximamente vamos a hacer una convención con los hospitales, para orientar al público en general de cuáles son los procesos con el Departamento de la Familia. Y Ferdinand, para terminar, por lo menos lo más importante que tenemos que ver aquí en Puerto Rico, la población de personas avanzadas año tras año va a incremento. O sea que demográficamente lo que se ha podido observar en el sexo es que esta población de personas avanzadas va aumentando. O sea que es importante la planificación que haga el Departamento de la Familia y el gobierno para... Yo quiero unirme ese esfuerzo para, o sea, comunicar que hay... O sea, si usted comete una acción como esa que estábamos hablando, de dejar abandonado a uno de sus familiares, hay consecuencias, hay leyes, es un delito grave. Es un deber ciudadano. Es un deber ciudadano. Así que vamos a ponernos las pilas y vamos a poner a protegerle. Y no nos va a temblar el pulso federal. Se alegra. Nosotros aquí lo vamos a denunciar también. Gracias a los tres, se los agradezco. Bueno, cuando regresemos vamos al desahogo, que estoy loco. Yo no he podido participar en esa mesa del desahogo. Voy a participar hoy por primera vez, tengo cosas que decir, pero vamos allá con Kimberly o con Denise. Estamos esperando, por supuesto, ese desahogo. Y se forma tremendo reperpero, como dicen por ahí, con damas que conducían scooters por zona turística. Además, conversamos sobre Jennifer González. Y eso que están diciendo de la convención del PNP de que no asistirá. Pero vamos con Denise. Bueno, vamos a uno de los segmentos que más disfrutamos aquí, porque ya no tenemos que hacer preguntas, sino que podemos comentar. Se incorpora Kimberly, Margarita. Y le puedo poner un videíto rápido, a ver qué opinan sobre este videíto. La gente está pidiendo que hasta que pongamos leyes para prohibir eso. Pero vamos a verlo. ¿Qué ocurrió en la calle Loíza de San Juan? Ahí lo estamos viendo. Ese video nos lo envió Alex Delgado. Lo tomó Alex Delgado hace un tiempo atrás. Oye, Alex. Alex, pero... Ni sé dónde es ese. En su campaña de chinchorreo. Yo no sé. Mira, yo... Eso es inmoral. Está bien, está mal. O eso es... Yo solo sé que esa gente tiene una autoestima brutal. Sí. Y que con el calor mortal que hace yo... Pero la policía no la puede multar, ¿verdad? No creo, no creo. No creo. Yo entiendo. Y esto me distancio totalmente de cualquier asunto moral. Yo no, a mí eso no me interesa, ni cómo se vista, ni... De verdad, no me interesa. Lo que sí me preocupa es la seguridad. La seguridad de ellos, pero la seguridad del que va guiando también. Porque me ha pasado ya muchas veces con mi esposo, con la Luisa, por el condado... Eso es exactamente lo que ha hecho. Pero preocupa de verdad. ¿Pero por qué? Porque Fernando se pone a mirar. No, a mirar. No, a mirar. No, a mirar. ¿Qué le pasa a Fernanda? Opinó. Opinó. A ver, Dios. Mira. Sabre Dios, míralo. ¿Qué dice Quimera? Tengo que opinar seriamente que yo considero que si nosotros no nos proponemos respetar a nuestro país, nadie lo va a hacer. Si es un turista que está visitando una playa, cada área debe estar designada y debe estar marcada como que esta área es de bañistas. Y obviamente aquí, quizás esos letreros no están bien colocados en su sitio. Así que la gente no sabe. Es que no están. Pues no están. Tienen que estar. Pero es que los hemos visto así en Plaza Las Américas. Exacto. Pues que no los dejen entrar. Yo creo que es un asunto de seguridad, de verdad. Tú pensé y dejá de ir. Pero cuando tú sales, iba a decir precisamente lo que ya están exponiendo sus vidas en riesgo porque aquí la gente choca prestando la atención aquí. Es cierto. Es igual que la bicicleta. Es exactamente igual que el que guía bicicleta. Yo pienso de verdad que es una gran cafería. Me perdonan, pero es una gran cafería. Yo creo que la cafería no es el asunto. Hace calor y toda la cosa, pero mija, ponte unas cuantas. Pero es la seguridad. Es la seguridad. Mira, los turistas vienen a disfrutar y realmente ese tipo de cosas no la tienen. Es que eso no es la playa. Esa no es la playa. Vamos a otro tema, que se va el tiempo volando aquí, aunque se está bien bueno. Hasta Fernando salió ahí. Oye, tú sabes que Jennifer González ha dicho que no va a acudir a la convención o asamblea del PNP porque tiene otros compromisos. Vamos a ver cuál fue el compromiso que dijo Jennifer González que tenía. Vamos a verlo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Lo leo, lo leo. Bueno, pero es un asunto importante para mí por los temas que tengo en el comité. Todavía eso no está confirmado. Un viaje se refiere. No puedo comprometerme a asistir a la convención porque tengo una función legislativa pendiente. Que es una preocupación, ¿verdad?, por los recursos naturales de China, de algún lugar asiático. Es una comisión que está pendiente a lo que representa a China como una amenaza para la nación. Y ella es requerida. ¿Qué ustedes creen de esa contestación de Jennifer? Yo pienso que debería ir si piensa aspirar porque puede ser una buena oportunidad para medir fuerza. Yo creo que debe expresarse sobre Puerto Rico primero. Recursos naturales. De Puerto Rico. Yo creo que ella no debe ir a la convención si está tan indecisa, supuestamente, y que a Pedro Pierlisi le conviene mucho que ella vaya a China. Ok. Alex. Bueno, yo creo que si ella no tiene control de lo que va a pasar en la convención, es comprensible que no vaya. Muy bien. Bueno, voy a legislar para darle más tiempo a este mes del desahogo.